Hola a todos de nuevo bienvenidos nuevamente a DCMStore el día de hoy nos corresponde hacer el análisis técnico de este modelo de Citizen que es el EW3154 Yon 90A, este reloj pertenece a la familia Ladies Expansion y les comento las características, es un reloj que viene con correa en acero inoxidable, vemos que juega dos tonos, uno de oro y uno de plata pulido, viene con un dial totalmente blanco, cuenta con luminosidad en las manecillas de horas y minutos, además tiene un fechador ubicado a las tres horas con día del mes y día de la semana, viene con el día de la semana en inglés y en español, además este reloj cuenta con un cristal mineral, es movimiento eco drive por lo cual nunca tendremos que cambiar la batería, indicador de reserva de energía baja, resistente al agua 30 metros, cuenta con un cristal mineral y la medida de la caja es de 25 milímetros, la característica de este reloj y tenía rato de no ver estos relojes, es que su extensible es expandible, por eso pertenece a esta familia, es decir no cuenta con broche, ahorita lo vamos a revisar ese detalle, muy bien vamos a medir el tamaño de la caja y nos vamos a ubicar aquí de las 10 horas a las 4 horas y vemos que ahí el tamaño de su caja viene siendo de 25 milímetros, en este caso no vamos a poder revisar el tamaño de extensible, pero como les menciono vean cómo se expande, tenía rato de no ver este tipo de extensibles que es también muy característico o muy buscado, tenemos rato que si no nos mandaba este tipo extensible, muy bien vamos a hacer un acercamiento para ver a detalle la belleza de este modelo y empezamos con el cristal mineral anti reflejante, vean cómo rechaza la luz en todo momento para que la carátula esté luciendo siempre, me encanta el diseño de la correa, los colores en plata y oro, cómo le va tremendamente a la carátula blanca, todos los indicadores también jugando en color oro, vemos ahí la luminosidad en las manecillas de horas y minutos, fechador ubicado a las 3 horas como lo dijimos, día de mes, día de semana, movimiento eco drive nos indica, vamos a revisar el extensible, voy a expandirlo como ven, este extensible debe tener una longitud de 19 20 centímetros, no lo podemos medir con la con la cinta de medición pero es aproximadamente esa la medida del reloj me encanta, está hermoso, es de lo más nuevo que nos acaba de llegar, muy bien vamos a programar la fecha y hora y en este caso la corona tiene dos posiciones, jala una vez hacia afuera, se programa la fecha, jalo dos veces hacia afuera, se programa la hora, voy a jalar una vez perdón ahí jale dos veces, voy a intentar otra vez y ya vemos que estamos programando el día de la semana, como vemos está el viernes en inglés, el viernes en español, sábado en inglés, sábado en español y vamos a dejarlo en domingo en español, giramos hacia el otro lado y es cómo vamos a programar la fecha, vamos a dejar el reloj en el día 28 ok ahí está ya programada la fecha de la semana y la fecha del mes, ahora jalo la corona en la posición número 2, se oye un poco más fuerte el clic, vemos que sale un poco más la corona y ahora sí ya podemos programar la hora, vamos a dejar este reloj a las 9.10 ahí está, guardamos la corona y ya programamos este reloj en fecha y hora y está listo para utilizarse, bueno ustedes ya nos conocen somos DCMStore por favor búscanos en la red y este reloj viene incluido con una garantía de citizen de 5 años, además aquí está la garantía, además de su caja eco drive que pasó por aquí rápidamente y tres puntos que les quiero comentar, el número uno es que por favor busques el cupón de descuento en nuestra página, esto es para que logres un precio mejor, si no lo hayas me mandas un comentario y yo te lo hago llegar por este mismo medio, el siguiente punto es que hacemos envíos express a todo México, esto quiere decir que cuando te pase tu guía al día siguiente ya tienes el reloj en tu domicilio y el último punto es que nuestra página está preparada con los métodos de pagos más seguros a nivel mundial, qué significa esto que tenemos cientos de clientes fuera de México, en Europa, Asia, Oceanía, África, América del Norte, América del Sur, son cientos de clientes que tenemos fuera de México y es muy simple, es porque el reloj va asegurado hasta que llegue a tu país y a tu domicilio. Espero te haya gustado este vídeo, por favor dale like, síguenos en nuestras redes sociales, no olvides compartirlo con todos tus amigos y lo más importante es que le piques a este botón de aquí para que te suscribas a nuestro canal y puedas ver nuestros nuevos vídeos. Es todo por hoy y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!